Espacio que es de propiedad de la Dirección Regional de Salud, a través del PRONIS, el Programa Nacional de Inversiones en Salud, es que se ha podido acondicionar todo este espacio, 40 camas para la atención de pacientes leves y moderados, casos exclusivamente de COVID-19 para la mejora en la respuesta hospitalaria. Cada cama cuenta con su respectivo balón de oxígeno, pero es importante precisar que también cada cama cuenta con su concentrador de oxígeno, en el caso sea requerido o haya algún inconveniente y automáticamente se cuenta con los balones de oxígeno. Vemos en estos momentos la explicación que se está realizando el presidente Martín Vizcarra con todos los equipos de Rayos X que también se han implementado en este lugar. El presidente de la República se encuentra acompañado por el gobernador regional de Huancabelica, el señor Maciste Díaz. Durante su recorrido por todo este hospital temporal, centro de atención y aislamiento temporal para casos de COVID-19, con el cual se mejora la respuesta médica en la región Huancabelica. Hemos estado apreciando que además de las 40 camas con su línea de oxígeno independiente cada una de ellas, con los concentradores de oxígeno se cuenta también con todo el equipo de imagenología en casos algún paciente no que les quiera un análisis. De igual forma, el acondicionamiento de todo lo que corresponde a las medicinas para la atención de los pacientes con COVID-19. El jefe de estado ha iniciado el día de hoy, ya hace más de una hora el trabajo, una jornada de trabajo en la región Huancabelica, donde ha estado supervisando el avance de obras en lo que será el nuevo hospital regional, una infraestructura médica impresionante donde se va a acondicionar en el futuro 244 camas en un espacio de 59 mil metros cuadrados. Inmediatamente luego de esa visita de inspección se trasladó hasta esta sede que pertenece a la Dirección Regional de Salud de Huancabelica, donde ha estado recorriendo estos ambientes, donde se han acondicionado 40 camas de hospitalización para pacientes leves y moderados, casos de COVID-19. Si bien es cierto, la casuística, el número de contagios en esta región está en descenso ya desde hace algunas semanas. El objetivo del sector salud es no bajar la guardia, estar preparados, prevenidos ante una posible segunda ola de contagios. Y es lo que ha venido señalando el presidente de la República en las últimas semanas. No se va a bajar la guardia en esta situación de pandemia que afronta el país. No es bueno confiarse. Por ello es que continúa la mejora en la respuesta médica. Acá pueden ver. Esta es la impresora del equipo de rayos X portátil que nosotros tenemos en caso de que sea necesario. A rayos X portátil. Exacto, a través de Bluetooth. Y nosotros tenemos allá también para poder visualizarlos en forma digital, en imagen, o imprimirlos en caso de que sea necesario. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos... Ha sido la visita del jefe de Estado. Continúa su recorrido, su agenda que tiene en la región huancabelica. Nosotros retornamos en los próximos minutos. Continúa con la programación habitual de TV Perú. Sin embargo, todo el mundo sabe que el virus sigue aquí presente. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carda? Empezamos este día viernes cerrando la semana. ¿Les parece que conocemos de inmediato los temas del día? Veamos a continuación. ¿Cuáles son los nuevos protocolos y las nuevas rutas aéreas internacionales que regirán a partir de noviembre? En minutos, conozca los requisitos para viajar de manera segura. Durante el aislamiento obligatorio, muchos niños dejaron de ser vacunados contra el sarampión y la varicela. ¿Qué acciones se realizan y por qué es importante prevenir estas enfermedades?